Amigos de Omedes García y su agromaquinaria la japonesa allá en Cúcuta Todo cambiará, nada será igual en nuestro vivir Se puede sentir que se acerca el fin, que no puedes más Porque hoy el mundo está sumido, en cual desolación Y la esperanza se va perdiendo, pero nos queda Dios Por eso todos oremos unidos, para que al mundo le dé redención Que nuestras voces se vuelvan unidos, como el emblema de la salvación Canta mi pueblo para que vuelva, aquel abrazo fuerte Que la esperanza nunca se pierda, de estar unidos siempre Derrotar al mal, ya sin disfrutar, de paz y armonía Volver a abrazar, para que afogar, vuelva la alegría Canta mi pueblo para que vuelva, aquel abrazo fuerte Que la esperanza nunca se pierda, de estar unidos siempre Jenny Candela Flores Unidos por nuestro amor, y para siempre Eliezer Rodríguez y Yanet, en Barcelona, con cariño Pronto llegará La luz del amor, la luz del amor, que nos guiará Si de la creación, somos lo mejor, no hay que desmayar No habrá tristeza, que nos agobie, ni pena ni dolor Somos valientes y soportamos, las pruebas del creador Somos la roca, el pilar de este mundo, el estandarte y la tierra de Dios El horizonte de nuestro futuro, y portador de un mundo mejor Canta mi pueblo para que vuelva, aquel abrazo fuerte Que la esperanza nunca se pierda, de estar unido siempre Que la esperanza nunca se pierda, de estar unido siempre Canta mi pueblo para que vuelva Que la esperanza nunca se pierda, de estar unido siempre Canta mi pueblo para que vuelva Que la esperanza nunca se pierda, de estar unido siempre